En este vídeo te presento un top 5 de arañas más venenosas del mundo. Top 1. Araña violinista. La araña violinista, araña del rincón, araña de los rincones o araña reclusa chilena, loxocelelaeta, es una especie de araña aranomorfa de la familia Sicaridade, antes de la familia loxocelidade, uno que suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, de ahí viene su nombre. Es considerada como la más peligrosa de las arañas del género loxocel es cita requerida, ya que su mordedura produce frecuentemente reacciones sistémicas severas e incluso la muerte. La araña Sicarius está emparentada con esta araña y por ende es considerada también peligrosa. Loxocelelaeta es nativa de América del Sur. Es muy común en Chile, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sureste de Brasil 23. Ha sido introducido en América del Norte y varios países de América Central, pero no prospera naturalmente en estos países. En los Estados Unidos la especie se estableció en la zona de Los Ángeles 4. También se reportaron infestaciones en Florida, Cambridge, Massachusetts, y en Vancouver, Canadá. Es una de las mayores especies del oxoceles. Mide generalmente de 8 a 30 milímetros con los pies extendidos. Como la mayoría de las especies del oxoceles, es marrón y tiene marcas en el lado dorsal del tórax con una línea negra que parte de ahí con forma de violín, cuyo cuello apunta a la parte posterior de la araña, lo que le da su nombre en áreas de habla inglesa, Fiddleback Spider, araña de violín. Cuando el dibujo de violín no es visible, se han de examinar los ojos para su correcta identificación. A diferencia de la mayoría de las arañas que tienen 8 ojos, las arañas reclusas tienen 6 ojos organizados en pares, díadas, con un par mediano frontal más grande y dos pares laterales muy pequeños que le proporcionan un visión de tricentésimo. Es de con textura más bien gruesa y pilosa. Se mimetiza fácilmente con su medio ambiente gracias a su color negro, pardo, rojizo verdoso, ceniza verdoso o ceniza pardo. La hembra es más grande y de opistosoma más prominente que el macho, siendo la hembra considerada más peligrosa. Los quelíceros están ubicados en la parte inferior del prosoma y acaban en forma de agujas muy finas de color negro. Capaz de reaccionar rápidamente, esta araña puede correr velozmente en busca de refugio, escabulléndose en rendijas de no más de 5 milímetros o saltando hasta 10 centímetros de altura. Top 2 Araña calavera La araña de pata largas, folcus falangioides, también llamada araña cara de vela por la apariencia del cefalotórax, es una araña de la familia Falsidade. Las hembras tienen una longitud corporal de 9 milímetros. Los machos son ligeramente más pequeños. Sus patas son de 5 a 6 veces de la longitud de su cuerpo, llegando a 7 centímetros de envergadura en las hembras. Acostumbra a vivir en el techo de las habitaciones, cuevas, garajes o las bodegas, lo que le da uno de sus nombres comunes. Se consideran beneficiosas en algunas partes del mundo porque se alimenta de insectos y arácnidos molestos dentro de las casas. Dos está la única especie de araña descrita por el entomólogo suizo Juan Caspar Fusli, que la registró en 1775. A veces se puede confundir por su nombre con la araña tigre. Originaria de una especie restringida a zonas templadas del Paleártico Occidental, gracias a los humanos, este sinántropa está repartida por todo el mundo. Es capaz de vivir en climas fríos, y por tanto, se limita a vivir en casas solo en algunas zonas. La folcus falangioides acostumbra a agitar su telaraña violentamente cuando es molestada como método de defensa ante depredadores. Pueden cazar y comer fácilmente a otras arañas, incluso a las que son más grandes que ella, como la tejinaria dóyica, mosquitos y otros insectos, y cochinillas. Cuando escasea el alimento, practica el canibalismo. Como son originarias de los trópicos, parecen no estar influenciadas por los cambios estacionales y se reproducen en cualquier época del año. La hembra sostiene de 20 a 30 huevos en sus pedipalpos. Las crías son transparentes, con patas cortas y mudan de 5 a 6 veces hasta que maduran. Una leyenda urbana afirma que las falsidae son las arañas más venenosas del mundo, pero se ha demostrado lo contrario. Investigaciones recientes muestran que su veneno tiene un efecto relativamente débil en Insectos 3 En un episodio de Cazadores de Mitos han mostrado que las arañas tienen unos quelíceros, 0,25 milímetros, que pueden penetrar la piel humana, 0,1 milímetro, pero solo sintió una leve sensación de ardor durante unos segundos. Top 3 Araña Viuda Negra Atrodectus es un género de araña aranio-morfa, perteneciente a la familia Terididae, que contiene 32 especies reconocidas. El nombre común de araña viuda se aplica a veces a los miembros del género debido a un comportamiento observado en algunas especies, en las que la hembra se come al macho después del apareamiento. La araña viuda negra es quizás el miembro más conocido del género. Su picadura es peligrosa debido a las neurotoxina-latrotoxinas, que causan latrodectismo, ambos nombrados por el género. La viuda negra hembra tiene glándulas venenosas inusualmente grandes y su mordedura es especialmente perjudicial para los seres humanos. Sin embargo, las mordeduras del atrodectus rara vez matan a los humanos si se proporciona el tratamiento médico adecuado. La prevalencia de canibalismo sexual en algunas especies del atrodectus ha inspirado el nombre común de araña viuda negra. El veneno de la hembra es al menos tres veces más potente que el de los machos, haciendo la mordedura de autodefensa de los machos ineficaz. Una investigación en la Universidad de Hamburgo en Alemania sugiere que esta estrategia de sacrificio se ha desarrollado para promover las posibilidades de supervivencia de las crías. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, las hembras de algunas especies raras veces comen a sus parejas después de aparearse, y gran parte de la evidencia documentada de canibalismo de pareja ha tenido lugar en jaulas de laboratorio donde los machos no podían escapar. Top 4. Araña-lobo. Los licócidos, licosidae, son una familia de arañas araneomorfas, entre cuyos miembros se encuentran las que en Europa se llaman tarántulas. La ecos es palabra griega que significa lobo y en muchos idiomas, como el inglés, se ha adoptado la expresión araña-lobo como traducción de licosidae. En realidad, según la regla extendida, el nombre de la familia deriva del de uno de sus géneros, licosa. Las arañas más grandes de Europa se encuadran en esta familia, que también incluye miembros de pocos milímetros de longitud. El nombre común de estas arañas, tarántula, se presta confusión. Para otras arañas denominadas así, B.A.C. tarántula. También se le conoce como Dan. Son arañas que vagan en el suelo, excavando pequeñas galerías verticales o ocupando grietas naturales desde las que acechan a sus presas, cuya presencia detecta in por las vibraciones del suelo. Las del género pirata habitan ambientes húmedos y son capaces de correr sobre el agua o sumergirse en esta para escapar de los predadores. No fabrican una red de caza, salvo las de los géneros Ocipus, Aglaotentus, sudamericano, y Deapontía, sudamericano, pero algunas tapizan con sedas o refugios. Las patas y los quelíceros son robustos, siendo el cuarto par de patas el más largo. Dos de sus ocho ojos son relativamente grandes y frontales, de manera que disfrutan de mejor visión que la mayoría de los arácnidos, lo que les permite orientarse visualmente y perseguir activamente a sus presas. Los machos cortejan a las hembras con movimientos rítmicos de sus pedipalpos y levantando las patas anteriores. Una vez logrado el permiso el macho se coloca sobre el cefalotórax de la hembra y la fecunda con sus pedipalpos. Las hembras fabrican para los huevos un saco esférico que portan colgando del extremo posterior e inferior del abdomen. Cuando los huevos eclosionan, llevan a las crías sobre el abdomen hasta que realizan su primera muda. En algunos casos se ha observado que las hembras exponen el saco de huevos al sol. Top 5 Araña Tela de Embudo Eitrac robustus es una araña migalomorfa de la familia Exatelidae. Es una especie venenosa nativa del este de Australia. Se la conoce como araña de Sidney, o inadecuadamente como tarántula de Sidney. En inglés se llama Sidney Funnelweb Spider, araña de Sidney con tela en embudo. Antes se clasificaba como miembro de la familia Di Pruridade, aunque recientemente ha sido incluida entre las Exatelidae. Los quelíceros poseen grandes sacos de veneno. El macho alcanza hasta 4,8 centímetros, excepcionalmente se han encontrado ejemplares de hasta 7,0 centímetros. La hembra 6 a 7 centímetros. Su color es azul negro o marrón brillante con pelos aterciopelados en el opistosoma, abdomen. Tienen patas brillantes, sólidos, una fila de dientes a los largos del surco del colmillo y otra fila en sus garras. El macho es pequeño, más delgado, y tiene las patas más largas. Atrac robustos se localiza en la costa este de Australia, encontrándose especímenes en Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria y Kensland. Distribución de atrac robustos en Australia. Se oculta debajo de rocas y maderas caídas. También están en suelo húmedo debajo de casas, de grietas en rocas de jardines y en estiércol vegetal. Sus telas miden de 20 a 60 centímetros de largo, y se encuentran en tierras con una humedad estable. Soportan altas y bajas temperaturas. La entrada de la tela es en forma de llo de té y la tejen moldeando una forma de embudo. De ahí el nombre en inglés para este tipo de arañas. Bueno esto ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirte al canal comenta y suscríbete.